La Oficina Nacional de Procesos Electorales Especiales ya realizó el sorteo de ubicación de las candidaturas de los partidos políticos en las cédulas de sufragio que se van a utilizar en las próximas elecciones regionales y municipales. Las ubicaciones quedaron así, ojo, 1, Vamos Perú, 2, Fuerza Popular, 3, PPC, Partido Popular Cristiano, 4, Acción Popular, 5, Restauración Nacional, 6, Partido Humanista, 7, Democracia Directa, 8, Patria Segura, 9, Alianza para el Progreso, 10, Somos Perú, 11, Partido Nacionalista, 12, Unión por el Perú, 13, Perú Posible, 14, Siempre Unidos, 15, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, nombre largo, eh, 16, Solidaridad Nacional y 17, Partido Aprista. Que no se piquen los compañeros, ah, esto fue un sorteo con toda la transparencia del caso y así van a estar registrados entonces los diferentes partidos políticos en las cédulas de votación.